La idea de Sopa de Gansos surge, bueno, lo que es el espectáculo, es un apéndice más del programa de televisión que hemos estado haciendo en 4, que a la vez también tiene otro apéndice que es Sopa de Gansos Insta, que es el que se emite en FDF, donde está saliendo y descubriendo nueva comedia. Y la lógica era tener un espectáculo en directo, al final es lo que llevamos haciendo toda la vida. Es muy repartido, realmente el elenco fijoso Murphy, que hace magia, porque el espectáculo no son monólogos, hay un montón de disciplinas alrededor de la comedia y del humor. La de la magia la lleva Murphy, Eduard Daldán, es el maestro de ceremonias. Y vamos a ir rotando un montón de cómicos diferentes cada fin de semana. Yo voy a estar en uno, el 19-20 de junio. Sí, lo que hemos hecho, Sopa de Gansos, emitimos 4 capítulos, hicimos un parón y ahora, como es lo habitual, es decir, empezar a partir las emisiones, ahora lo que supongo, supongo que será en verano, cuando se retomen las emisiones de Sopa de Gansos. En principio, sí, es decir, de hecho, Sopa de Gansos Insta sigue emitiéndose ahora los miércoles en el Prime Time de FDF. Y, bueno, la verdad es que suponemos que eso tendrá su propia vida, porque ha habido un puesto muy importante por la comedia, por descubrir talento nuevo, y me parece un acierto que sigan apostando por ello. El Chiringuete Pepe, segunda temporada. Buena pregunta, ¿cuándo se va a estrenar? Pues ojalá pronto. Ojalá pronto, ojalá pronto, porque es una serie que yo creo que ya pide volver. Estamos llegando otra vez al verano, luz, playa, etc. Y yo creo que la gente tiene que ganar de Chiringuito, así que ojalá lo veamos pronto en televisión. Hay un montón de giros, hay un montón de incorporaciones nuevas, incorpora Dani Martínez, Elena Alferes, Patricia Conde. Vamos a tener un montón de episodicos bastante conocidos, de muy buenos actores. Y la verdad que, bueno, al que le gustó el Chiringuito le gustará aún más la segunda temporada. El personaje de Patricia Conde es un personaje que aparecerá al final de la segunda temporada, pero mejor se lo preguntamos a ella cuando vayamos a anunciar la rueda de prensa del Chiringuito. Pues lo más cerca es que me voy con Eduardo Aldana, sálvame el jueves que viene. Pero poco más, no, no, no. La verdad es que ahora mismo estoy muy centrado en los últimos cuatro años, desde que me fui del hormiguero produciendo y tal, y contento. Si surge un proyecto interesante, ¿por qué no? Porque siempre tienes el gusanillo. Pero, bueno, al final estoy muy a gusto donde estoy. Hola, soy Flippy y quería enviar un saludo a todos los que estéis viendo los vídeos de Perdidos en la Tele. ¡Esa mona amiga!